La pregunta del millón, queremos saber qué se ha hecho con la plata, dijo Cristina ayer en La Pampa. Qué pregunta, y esa pregunta no se pregunta, pero quizá eso sea una buena señal para saber dónde estamos parados nosotros, porque hasta ahora han sido todas en tele que se diluían en el continente, pero ya la pregunta de ayer, le crecieron las uñas a Cristina, y si ustedes lo observaron pasó a primer plano, pero así sin castigar, sin castigar, quedaron todos anulados. Ahora, detrás de esa pregunta está la explicación de todo lo que puede venir. Por eso, ahora mucha gente se va a dar cuenta lo que nosotros sosteníamos. O sea, nosotros hemos venido sosteniendo de hace muchísimo tiempo que lo que estaba direccionado, todo en la artillería, apuntaban a Cristina, o sea, querían eliminarla para que no ocurriera lo que empieza a ocurrir ahora. O sea, se robaron todo, acusada por todos los frentes, en fin, no hubo juicio que no lo inventaran, ni no hubo agujero que no le hicieran las paredes de su departamento, y le revisaron hasta los calcetines, hasta las zapatillas, porque ellos sabían que el gran inconveniente, el gran hueso duro de roer, en caso de que pudiera reconstruirse su poder, Cristina iba a ser el gran problema. Y ayer asomó Cristina como realmente es, y como realmente nunca dejó de ser. La restriera estratégica de ella es muy hábil, muy bien hecha, pero ya la gente quiere saber de qué se trata. No obstante todo eso, el problema es duro, el problema es duro, lo dijo Berna. Berna es muy hábil, muy inteligente como político, muy astuto, lo dijo, ahora hay que dejarse de joder. Pero eso es un panorama, es una visión que nosotros lo hemos venido sosteniendo desde tiempo, y que ahora más que nunca sabemos que la responsabilidad de ahora en adelante, en el caso de que triunfemos, que triunfe el frente de todos, va a ser terrible. Pero el tema ahora es que ya deben empezar a ponerse las barbas en remojos toda la pléyade que sigue, siguió y apoya a una Macri, jueces, fiscales, periodistas, en fin. La cosa se les va a poner dura, pero en serio dura, porque el daño que han hecho también es terrible y las cosas que se hacen se pagan. Vamos a desarrollar este tema hoy, vamos a ver el posicionamiento de cada cosa, la situación, cómo se va a venir enfrentando. Nosotros, como siempre hemos dicho, como no hacemos política, nosotros podemos estar haciendo equilibrio en cualquier cable, no nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque nosotros no arriesgamos absolutamente nada, no tenemos que arriesgar, o sea que, vamos a ser honestos, nosotros no tenemos nada que arriesgar, o sea, no nos han dado ni siquiera una injerencia de un milímetro, así que nosotros tenemos, afortunadamente, una gran libertad por opinar. Y a lo mejor esto no te sirve, a lo mejor acá encontrarás un montón de orientaciones que otra gente comprometida, a lo mejor no se atreve a ventilar, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer un análisis de toda esta situación, del mensaje de Cristina, y de cómo siguen estos diez días, ¿verdad? Diez días a partir de hoy. Dentro de diez días, viene el desideratum. Ahora es cuando muchos se van a empezar a dar cuenta cuál era la razón del por qué querían meter en cara a Cristina. Claro, a nadie se lo imaginaba, pensaban que era por, que habían robado por los hoteles, por el dinero efectivo, por fin, por todas las cosas esas que se transmitieron con tanta intensidad, ¿no? Y claro, todo el mundo creía que había que meterle en cana porque el problema consistía en todo lo de Falco que supuestamente Cristina había hecho. Pero el tema era este, la pregunta que hizo ayer. El tema era ese, por eso querían callarla antes de que se produjese el problema. Ellos sabían que en algún momento Cristina nos iba a cuestionar. Es decir, sabía que en algún momento esa pregunta de ayer queremos saber dónde está la plata iba a aparecer. Por eso, si Cristina estaba en la cárcel, desaparecía todo el peligro. Ahora, nosotros, eso lo dijimos muchas veces en nuestros videos. Y todo el mundo se tiró, nos dilapidó para justificar, en fin, que nosotros estamos en contra de Cristina y que era, en fin, todo lo que ustedes conocen. Pero nosotros sabíamos que esto era la raíz de la cuestión. Y lo sabíamos porque conocemos el movimiento de los delincuentes. O sea, los delincuentes actúan así. O sea, es un operativo mafioso echarle la culpa al otro para justificar lo de uno, para esconder lo que uno se ha hurtado. Hacer un ruido en un lado y salir por el otro. Ahora bien, esta situación está llegando al final. Está llegando al, como dije antes, al desiderato. Ahora, no es tan fácil tampoco. Porque aún teniendo todas las razones a nuestro favor y las evidencias que se van a poder demostrar fácil. Hay que ver si nosotros estamos en condiciones de ejercer esa fuerza de persecución en vez de ocuparnos de la problemática que tenemos que es aguda. ¿Por qué? Meterlos en cana, todo esto significa un despliegue descomunal y significa distraer muchos recursos y fuerza. Necesita gastar mucho capital político ir en persecución de todos los delincuentes. Te digo de verdad, se necesita invertir mucho capital político para ir detrás del delito de estos delincuentes. Y nosotros tenemos abierto un frente terrible de la realidad que es la pobreza, la marginación, el hambre de la gente. Entonces vamos a estar persiguiendo los atarrantes a los delincuentes preguntándoles dónde está la plata y al mismo tiempo vamos a estar tratando de conseguir cómo le ponemos un plato de sopa a la gente en su mesa. Y ese es un tema que hay que saber evaluarlo porque no sé cómo se podrá enfrentar, no sé qué tipo de planificación tengan ellos para evitar en una eventual decisión de ir por un lado o por el otro. Esto te explica con una verdad meridiana el tema ese de la herencia recibida y se robaron todo. Y claro, ese era el pretexto para juzgarla, para quitarle las libertades y entonces que produjera el silencio. O sea, que no va a hablar, que no hiciera lo que hizo ayer. Y lo sabían que en cualquier momento que la dejaban suelta, libre, iba a pasar eso. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos venido evaluando en el largo del tiempo y siguiendo el proceso, porque hemos estado siguiendo el proceso y los naturales avatares que el proceso tiene y que a veces nosotros tuvimos un poquito excedidos en la calificación, era porque ameritaba la investigación, o sea, la curiosidad. Pero nunca perdimos la línea del horizonte. O sea, como movimos la cabeza, el horizonte siempre seguía igual. Ahora, ya este momento está muy claro y ya está en los últimos 100 metros de la carrera, como yo lo he dicho en varios videos. esos 100 últimos metros de la carrera son los más difíciles porque Macri se ha echado la campaña al hombro. Vos ves que ha desvinculado a todo el equipo, ha dejado de gobernar, porque eso es muy evidente, y se ha puesto a hacer política. O sea, está en político las 24 horas del día y está moviendo gente, no sé cómo, pero lo está moviendo. O sea, cuidado, porque una vez yo te hablé en un video del tigre herido. Entonces, yo me parece también excesivo la cantidad de planificación ya como un, lo dan por un hecho consumado que ganaron. Yo no dudo, yo no dudo del triunfo de Cristina, es decir, de Alberto y Cristina. Pero a mí me parece que lo están poniendo muy en evidencia. No hubiera sido necesario hacerlo porque si los obligan al balotaje, si llega Macri a lograr el balotaje, Macri sabe que no va a ganar, pero él lucha para llegar al balotaje, porque eso significa poner una pica en Flandes, o sea, significa que no perdió tan violentamente y queda prendido como una opción de futuro que también puede él eventualmente o su equipo o su gente o su zona en un momento futuro una opción para regresar al poder. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, viendo todo como se está, esto ya es una parte, un correlato de todo lo que se está viendo. Viendo todo lo que está sucediendo y cómo se están moviendo las piezas de este ajedrez increíble, nos permite a nosotros que estamos siempre tratando de encontrarle la quinta pata al gato, que el proceso que Cristina piensa plantear es un gobierno desdoblado, es decir, como dijimos el otro día, ella en el comando al frente de la conducción estratégica y el Alberto gobernando, o sea, siendo un primer ministro. Esa es la, es lo que, las conclusiones que uno puede arribar en los movimientos. Si logran sincronizar ese objetivo, esa propuesta, si logran sincronizarla y y que realmente que no se meta, que meta la cola, que el diablo no meta la cola, puede ser un tema interesante por el hecho de que sería toda una novedad. O sea, el presidente en ejercicio lo operaría como un primer ministro y entonces él tendría todos los enfrentamientos con toda la problemática cotidiana. o sea, haría el trabajo sucio del día, el frente a frente, llevarse por delante todas las adversidades y enfrentar a la oposición, hablar con los propios y extraños. todo un movimiento que pueda ser un primer ministro con una bastante libertad para poder tomar decisiones, pero el poder estratégico es el poder que consolida la última palabra por decirlo, ese es el de Cristina. Ayer se vio el discurso de Cristina determinó muchos detalles que no se pueden escapar, son detalles nunca un vicepresidente se va a tomar la atribución que se tomó Cristina ayer. Ayer ella se manejó como la dueña de casa y eso tiene que tener una lectura muy especial, no puede ser una lectura así a la ligera como que realmente ella va a ser la vicepresidenta. En el caso en otro caso en otra instancia de política los vicepresidentes ni siquiera cuando se presentan con el presidente casi no hablan el que habla es el presidente es el que va a tener la suma del poder. Entonces este momento de ayer esta muestra va a ser determinante para que la gente o sea la oposición entienda que sí el poder es de ella y que ellos no se equivocaron al considerar al eventualmente considerar que el hueso duro a roer iba a ser Cristina en el futuro y que ellos tendrían que eliminarla cosa que no pudieron lograr. El tema está interesantísimo y es atractivo porque permite especular con un montón de realidades que no todo el mundo lo puede entender y eso es importante y muy atrevido cualquier opinión que uno dé sin fundamento. Por lo tanto y desde nuestro punto de vista creo que la pregunta de ayer va a ser el eje de los próximos diez días de campaña porque esa pregunta fue muy urticante o sea es lo es la llave maestra del cierre de campaña de Cristina o sea ellos vienen ella viene a pedirles cuenta era impensable que alguien con una campaña en contra tan violenta como fue realizada en estos cuatro años contra ella solamente termine al final derrotada la campaña y ella con tanta fuerza que lo de ayer es un signo muy importante una pregunta pero fundamental queremos saber qué pasó con la plata que recibieron claro uno que no sabe muchas cosas sabe que para mantener el dólar estaban gastando 170 180 200 mil dólares diarios durante todo un año hace un año que se viene invirtiendo doscientos y tantos mil dólares diarios y ese mantener el dólar era una manera muy elegante de fugar de fugar dinero entraba el dinero a borbotones desde el fondo y ellos para mantener el dólar habían montado una estructura que eso es lo que ha sucedido de tal manera de que tenían que sostener al dólar por eso pegaban algunas espantadas subía el dólar bajaba y entonces eso ameritaba que esos 170 180 200 y pico mil dólares diarios se invirtieran para sostener al dólar eso indica de que eso es posiblemente haya que explicarlo te digo lo visible andás a ver lo invisible que hay no sé las obras y los contratos y las concesiones y todo eso cuántos serán y cuando se averigüe que sale a la luz y claro esto también pone en evidencia que no deben estar muy tranquilos ni muy confiados los del campo empresario los de IDEA y la Unión Industrial y todo eso porque hay mucha gente que tiene las manos bastante teñidas es decir no es que estemos especulando pero esa es la realidad que nosotros sabemos que existe hay un montón de gente comprometida y un montón de gente que ha apostado en último momento entonces nosotros tenemos que tener una visión de todo el panorama porque esa va a ser la gente que va a protagonizar las próximas luchas por eso nos preocupa y nos interesa así como hacemos un análisis de que Cristina iba a estar al comando o sea con el poder real y Alberto Fernández gobernando o sea como un primer ministro tal vez no evidenciado no oficial pero nosotros si vemos eso también vemos que el empresariado el que se ha jugado por Macri ahora queda pegado y fue cómplice de toda esta apartosidad entonces bastante confuso está todo el panorama especular con eso no no nos da ningún ningún hándicap especular con qué va a pasar eso puede pasar cualquier cosa porque aquí están enganchados muchos poderes internacionales en este tema que fueron los que le pusieron a Macri sabiendo que Macri no era una garantía absoluta y sabiendo que le iban a pedir cuenta en algún momento o sea el haberle dado 57 mil millones de dólares a Macri yo te puedo asegurar porque conozco este lugar este país le van a pedir cuenta o sea la banca habrá gente que le va a pedir cuenta al fondo que como le dijiste a este tipo si no tenía ninguna garantía o sea eso también es importante conocerlo y también es importante saber qué puede pasar con una eventual reacción en un futuro inmediato o sea estamos a 10 días de un desiderato como te dije y estamos atentos porque es parte de lo que nosotros hacemos y desearíamos que sea lo mejor Cristina mostró realmente que va a ser la que va a tener el poder falta consolidarlo el domingo que viene el domingo el lunes no se cree el 27 no 10 días más y vos estarás ahí como diablo a la hora el rezo así que nos vemos estamos atentos como ves no nos descuidamos hoy apenas salió un poquito el sol hay amago de lluvia pero estamos en la tarea había que salir a caminar chao mañana nos vemos